El cine es, por sobre todas las cosas, un arte visual. Como tal, su antepasado más antiguo es la pintura, la cual tiene sus orígenes en los fríos muros de las cavernas en donde vivían los primeros aborígenes que habitaron la tierra. Desde que la humanidad existe, ha tenido la necesidad casi biológica de dejar plasmado en imágenes el contexto que les tocó vivir. La evolución de las imágenes ha ido a la par con la del hombre mismo. La invención de la fotografía y posteriormente del cine permitieron plasmar imágenes de forma casi exacta. La tecnología siguió avanzando y algo que hace algunas décadas era un lujo reservado solo para las familias más adineradas, como poder filmar momentos íntimos, pasó a ser un acto tan cotidiano que ya ha perdido el encanto. Por esto, me llama tanto la atención que, en Nadie Sabe Que Estoy Aquí, uno de los planos más recurrentes a lo largo de la cinta es precisamente el lente de una cámara. Nadie Sabe Que Estoy Aquí es una película chilena del año 2020 distribuida por Netflix, siendo la ópera prima del director Gaspar Antillo, protagonizada por Jorge García, más conocido como El Guatón de los. Nos cuenta la historia de Memo, un joven gordo y feo, como yo, que durante su infancia fue la voz de quien habría sido un ídolo juvenil. Con ser la voz, me refiero a que él era quien cantaba, pero un pendejo más rico llamado Mario Casas era la superestrella, la imagen de esta hermosa voz. En el presente, Memo es un hombre que vive a la chucha del mundo y que apenas habla. A lo largo del metraje se nos van revelando los oscuros secretos que esconden. Por cierto, hay una alerta de spoilers. Si no han visto la película, vayan a verla. Está Netflix. El título de la cinta hace alusión a los dos deseos más grandes del protagonista y que, curiosamente, son completamente opuestos. Por un lado, está su anhelo por pasar desapercibido para el mundo. Por el otro, su necesidad de expresar sus emociones a través del canto, manifestado en la canción principal del largometraje, que comparte título con este. Es difícil que un hombre con el tamaño y la grasa de Memo logre pasar piola a los ojos del mundo, pero lo consigue ya que su vestimenta casi siempre es del mismo color que el del escenario en que se encuentra, a modo de camuflaje, a tal punto que no fue hasta la segunda vez que la vi en que Cacheque aparece en el bosque durante el primer plano de la primera escena de la cinta. Y ya que estamos en esa, el escenario es esencial para transmitir los sentimientos de nuestro protagonista. Vive aislado del mundo, separado, tanto literal como metafóricamente, de la civilización por un enorme lago. Aún así, Memo, muy en el fondo, desea pertenecer al mundo, pero por alguna razón que desconocemos por gran parte de la cinta, le avergüenza. Este deseo se representa con sus constantes invasiones a casas vacías para sentir lo que es formar parte de la sociedad. En sus retornos de estas irrupciones, el director nos regala este potente plano que engloba la soledad del personaje. Soledad que se ve opacada por la presencia de su tío, la persona con quien vive y que demuestra comprenderlo muy bien. La película nos sitúa en el presente de Memo, y toda la narrativa se desarrolla a través de su perspectiva. En la primera escena, se deja claro que se hará uso de flashbacks para explicar ciertos aspectos del pasado. Dichos flashbacks son una representación de los recuerdos del protagonista. En esta escena, Memo está solo, escuchando música, la canción que canta al comienzo, la cual lo remite a este oscuro momento. Por el contrario, cuando está con su tío, no se muestra ningún flashback, ya que con él es capaz de vivir el momento, capaz de vivir el presente, por miserable que éste parezca. La presencia de su tío es una gran compañía para amortiguar la soledad de Memo. Pero, a pesar de esto, el prota no deja de ser distante, no solo con el mundo que lo rodea, sino también con nosotros, los espectadores, que si bien lo acompañamos en muchos de sus momentos más íntimos, no nos permite verlo en el más íntimo de todos, cuando canta. Escenas en que la imagen se tiñe de una onírica luz rojiza, denotando la fantasía, Memo nos da la espalda, seguido de un corte. Esto, además de reforzar la idea de que el deseo de cantar de Memo es tan profundo que ni nosotros podemos verlo, sirve también para sembrar la duda en el espectador de si este gordinflón todavía canta o solo las hace de payaso por la noche. Memo se escondía de los visitantes, salvo de este viejo. Pero, cuando dicho viejo se enferma y en su lugar viene Marta, su sobrina, no le queda otra que hacerle frente. Este personaje, más allá de ser el cliché conocido como la chica de mis sueños, tiene una importancia narrativa enorme. Memo es la primera persona joven en tener contacto con Memo y es quien trae consigo el elemento que transformará el conflicto interno de la cinta en un conflicto externo. Parece que va a haber tormenta. ¿Qué lo dice por el viento? No, por la aplicación. Esto es la raja, no solo porque remarca aún más la obsoleta vida que llevan en la pequeña isla, sino también porque muestra lo que es la evolución de uno de los mayores temores de Memo, la cámara. En el flashback inicial se hace énfasis en el lente de la cámara, que graba a Memo con una imagen que nos remonta a lo que era la televisión de los años 80. Hoy en día, la tele no tiene mucha relevancia, pero el peso mediático de esta lo heredaron las redes sociales. La llave para acceder a estas es el smartphone. La lancha comienza a fallar. Mientras su tío la revisa, sufre un grave accidente en lo que es la primera escena de la cinta que me hizo desviar la mirada. Mientras su tío está hospitalizado, Memo se queda completamente solo. Y como ya quedó claro al principio, cuando Memo está en absoluta soledad, es cuando sus pensamientos lo empiezan a atormentar y se manifiesta en flashbacks. Esta vez explicando el anhelo del prota por ser invisible para el mundo. Ya que, desde niño, se le fue despojado de su mayor talento y fue obligado a esconderse tras bambalinas. ¿Por qué? Porque su imagen no vendía. No tenía la pinta de un ídolo juvenil. Así que, ahí comenzaría su fobia a la exposición. Ahora, que tiene todo el bosque para sí mismo, es que queda claro a nivel visual lo que les comenté al principio. Los dos deseos de Memo son completamente opuestos. Y aquí lo tenemos en un enorme bosque que lo hace ver pequeño, sobre todo con esa ropa que lleva puesta. Pero, tras un movimiento de cámara casi mágico, nuestro protagonista aparece vestido con colores ultra brillantes que lo hacen destacar de entre todo el verde del bosque. Y aunque ahora sí que podemos apreciar mejor lo que hace en su intimidad absoluta, sigue siendo distante para nosotros, porque nos da la espalda. Que lo veamos ahora no es una decisión al feo, ya que es justo el momento en que también es visto por Marta. Durante este segundo acto de la cinta, Marta será a los ojos del espectador dentro de la cinta, ya que iremos averiguando cosas a la par de ella. A pesar de su terquedad inicial, le abre las puertas a la flacuchenta. Poco a poco, comienzan a relacionarse. Lejos de ser un montaje de enamoramiento tradicional, esta escena muestra constantemente la barrera que existe entre Memo y el resto del mundo. A pesar de que ella es quien más ha logrado acercarse al corpulento hombre. Pero vivir alejado de la sociedad tanto tiempo tiene sus consecuencias. Al serle mencionado a su compadre Mario Casas, el gordito se la echa, así que reacciona como un desquiciado. La flaca, lógicamente, se arranca, y tenemos la revelación a la duda de si todavía podía cantar. Aquí he venido, no será mucho tiempo. Por primera vez, le manifiesta al mundo y a nosotros su deseo más íntimo. El deseo que años atrás le fue silenciado por una cámara. Mismo elemento que ahora sacará a flote su mayor secreto. Si anteriormente los flashbacks habían venido de la mano con los recuerdos de Memo, en esta ocasión viene a través de un video de YouTube. Entonces, sabemos que Memo atacó a Mario Casas, pero todavía estamos cachudos sobre algunos detalles. Seguido de esto, tenemos la segunda escena que me hizo mirar para el lado porque... Es repugnante. Pero Buta, se entiende. Marta era la única relación de Memo con el mundo. Se ha enterado de una verdad que lo ha atormentado por muchos años. Esto le repugna al personaje y, obviamente, también resulta repugnante para nosotros. El tío de Memo vuelve del hospital y dejamos de descubrir cosas a la paz de Marta. Ella sabe más que nosotros ahora y desaparece de la acción por un rato. Acá viene el tercer acto, el más interesante en mi opinión. Reaparece el padre de Memo, revelando otra de las dudas que teníamos. Y les dice que está quedando la cagada en el mundo, porque el video de Memo cantando se viralizó hasta llegar a más de un millón de reproducciones. Somos testigos de un caos mediático desde una perspectiva lejana y distante. Los diálogos no dicen mucho, por no decir que siembran aún más dudas. Es entonces que se hace presente esta cámara que espía a Memo. Su mayor temor está al acecho de él. Alejandro Goik muestra a Memo los comentarios de su video. Y tras esto, quema su traje de fantasías. Lo que comienza a darnos pistas de que lo que está sucediendo afuera en el mundo es perjudicial para nuestro protagonista. Luego de su reconciliación con Marta, Memo accede a ir al programa de entrevistas. Que ha aparecido de fondo a lo largo de la película. Donde conversará con Mario Casas. En la ciudad apreciamos el contraste que existe entre el cemento y el bosque. La naturaleza y lo artificial. La gente no quiere a Memo, pero todavía no sabemos por qué. Finalmente, cuando Memo y Mario están frente a frente, es que nos enteramos mediante un tilt down, que este último está en silla de ruedas. Deducimos que es por el ataque de Memo cuando eran niños. Pero si quedaban dudas, el diálogo lo recalca. El oscuro Zed es iluminado en su totalidad por luces artificiales. Igual de artificiales que los sentimientos transmitidos por el programa. Toda esta escena es mostrada a través de pantallas que remarca aún más la falsedad del momento. La ilusión de contar una verdad. Una verdad a medias. Mientras Memo es presentado, lo único que vemos es el lente de la cámara que lo está encuadrando. Memo, chato de la situación, le grita en la cara lo que por años lo ha atormentado. Era mi voz. Tú no cantabas. Cabe mencionar que en esta escena Memo viste de burdeo. Un color que en lo personal me gusta caleta. No solo porque me hace ver entero rico, sino por lo que simboliza. Es un rojo más sobrio, más maduro, que transmite pasión. Así que le viene como anillo al dedo a esta escena. Por fin, Memo se libera de sus fantasmas con una magnífica interpretación de la canción principal de la cinta. En una escena que no existe. La cinta estableció que cuando Memo fantasea, la escena se tiñe de rojo, el mismo que predomina durante el canto. Pero sí que hay una diferencia con escenas anteriores. Esta vez lo tenemos de frente, disfrutando de lo que más le gusta. Así que si bien esta escena no ocurrió en ese mundo, sí que ocurrió en la psiquis de Memo. Tras gritarle la verdad a Mario Casas, es que finalmente logra aceptar su deseo más íntimo, abrazarlo y compartirlo en su máximo esplendor con nosotros, los espectadores, que lo hemos estado viendo por casi una hora y media. Cuando la canción termina, la luz roja desaparece, dejando en evidencia que no ocurrió en un plano físico, pero sí que tuvo repercusiones en el comportamiento de Memo. Cuando vemos que sale del set, hace un pasito de baile a plena luz del día, algo impensado al comienzo de la cinta. Hay gente que me ha dicho que piensa que Memo se suicidó cuando se metió al lago, y que el resto es pura fantasía, pero no lo veo así. Escenas atrás ya se nos había mostrado que Memo hacía esto de sumergirse en el agua cuando se sentía abrumado, y porque las fantasías de Memo siempre destacaban por estar teñidas de rojo, y al final, ¿culean con la flaca o no? Tengo la teoría de que esta escena ocurrió antes de la del programa, porque están vestidos igual que cuando estaban viendo la tele, y es probable que el intimar con Marta es lo que le dio el valor para hacer lo que haría posteriormente. Aún así, la cinta finaliza tirándonos este palo. Una luz roja ilumina la cara de Memo, invitándonos a interpretar por nuestra cuenta el significado final. Quiero pensar que Memo, al aceptarse a sí mismo, ahora es capaz de recibir un cariñoso abrazo por parte del mundo, y que sus fantasías ya no son las mismas que antes, sino que son con vistas a un futuro mejor. Y eso fue el video de esta semana, si te gustó no te olvides de darle like, compartir, suscribirte, toda esa huella que siempre digo. Síganme en mi Instagram, les voy a dejar el link acá abajo en la descripción, donde hago directos todos los viernes para tener una relación más íntima con los seguidores, y también me pueden pedir saludos por inbox de Instagram, como lo hizo Felipe Max. Un saludo para ti Felipe Max, gracias por apoyar el canal, el contenido y todo eso. Disculpen que no haya estado subiendo muchos videos, pero butas saben que la situación está medio complicada, entonces hay un poco de incertidumbre todo el tiempo. Aún así este mes tengo como meta subir los tres videos mensuales que tengo como meta siempre, en verdad, pero que es rara ver las cumplo. Voy a hacer todo lo posible así, para que este mes haya los tres videos. Este se va a subir ahora el 5 de julio, entonces los próximos serían el 15 y el 25. sigan por favor en Instagram también a saurusstudios, les voy a dejar el link también acá en la descripción, que es quien hizo la miniatura de este video, uno de mis productores, junto con mi otro productor Sergio López. Un agradecimiento muy grande para los dos. Así que eso, sin nada más que agregar, se despide acá a Barbarroja. Adiós. 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 Adiós.